Hola, saludos nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos hoy en el reciente Gran Premio Mónaco se produjo un brutal accidente de Checo Pérez y los pilotos del equipo Haas en la salida del reciente Gran Premio Mónaco Fórmula 1. Y bueno, como sabemos su realismo en el Gran Premio Mónaco, la Fórmula 1, porque el Red Bull RB20 de Sergio Checo Pérez terminó completamente destruido en la salida al engancharse contra el coche Haas de Kevin Magnussen. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, comienzo bastante accidentado en el reciente Gran Premio Mónaco esta temporada 1024 de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos Checo Pérez aceleró las pulsaciones de todos al terminar estrellado en la salida con un toque contra el monoplaza Haas de Kevin Magnussen. Y bueno, un destrozo absoluto hacia la subida de Massenet, donde el monoplaza RB20 desintegrado del piloto mexicano supuso una bandera roja bastante prematura en la competencia de Principado. Y bueno, primera vuelta bastante peligrosa en Monte Carlo, porque el piloto mexicano, oriundo de Jalico, Guadalajara, luego de una mala salida, porque partía décimo sexto en la parrilla, salió emparejado en Santa Valdebota con el piloto danés, el piloto oficial del equipo Haas, con la mala fortuna de que los dos pilotos engancharon sus neumáticos en el estrecho ascenso precisamente hacia el Casino de Mónaco. Y bueno, el resultado fue devastador. El RB20 de Checo terminó directo contra las protecciones a gran velocidad, dañando severamente su coche, y también ocasionando daños en el guarderrail. Y bueno, Magnussen también terminó con daños en su BF24, al igual que el Haas de su compañero de escudería, el alemánico Hülkenberg, que de forma indirecta fue un partícipe secundario del accidente más fuerte que se recuerda en años en un Gran Premio Mónaco Fórmula 1. Y bueno, hubo bandera roja, pero los pilotos salieron por sus propios medios y sin investigaciones necesarias, aparte de los comisarios de la FIA. Y bueno, el piloto de Ferrari también sufrió un pinchazo al intentar rebasar al coche McLaren del australiano Scarpiastri. Y bueno, por suerte, la neutralización de la competencia permitía al piloto español Oriundo Madrid, o sea, Carlos C. Junior, por recorporarse de su posición original en la relanzada del Gran Premio. Y bueno, y por su lado, Pierre Gasly y Esteban Ocon volvieron a protagonizar un encuentro abrupto, porque los pilotos oficiales de Alpine cruzaron sus caminos en el hotel, en la entrada principal del hotel Lowes, o sea, más bien el hotel Fairmont, el antiguo hotel Lowes, y dos curvas más adelante en Porter, un toque entre los dos pilotos franceses que terminó con Ocon catapultado antes de la entrada al túnel, y bueno, nuevamente guerra civil en el entorno del equipo domicilado Nelson, y bueno, y esto solo sería el comienzo de un Gran Premio repleto lleno de fibra de carbono por todas partes, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.